...de este año 2014, el autor del cartel anunciador del carnaval... ...y recordaríamos también la entrevista que le hicimos el martes pasado... ...al pregonero del carnaval chipiñero Antonio Pedroza... ...ese sería el contenido de esta noche del programa... ...que vuelvo a recordar, es a las diez y media... ...y les recomiendo que lo vean... ...en ese programa vamos a tener toda la actualidad del carnaval... ...todos los martes... ...anunciarles, o mejor dicho recordarles... ...que este viernes 31 a las nueve y media de la noche... ...las naves Niños de Oro en el Palacio de Congreso y Exposiciones de Chipiona... ...tendrá lugar ya la presentación oficial del carnaval de Chipiona... ...donde ya vamos a conocer oficialmente el carnaval... ...con todos sus avíos... ...lo que es el cartel, lo que son los carnavaleros... ...el pregonero, el pregonero de la Plaza Vieja... ...las damas del carnaval, en definitiva todo... ...eso este viernes que lo veremos todo completito... ...en nuestro próximo programa del martes que viene de carnavaleando... ...y por supuesto su avance por la mañana... ...aquí en la mañana es contigo... ...seguro que va a gustar Tony... ...porque aquí en Sanlúcar se vive mucho el carnaval... ...y sobre todo bueno pues dos localidades... ...prácticamente hermanas ¿no?... ...de hecho mira este fin de semana el sábado... ...he tenido la segunda oportunidad de grabar una agrupación... ...que son la mensajería... ...que es parte de Chipiona y parte de Sanlúcar... ...hay muchísimos compañeros de Sanlúcar... ...y hay dos o tres de Chipiona... ...pero claro yo he podido verlo... ...que esas cosas no se pueden grabar... ...porque según me han comentado ellos... ...esos ensayos son ensayos... ...si los emitimos... ...les puedo yo sin querer buscar algún problema... ...porque como ellos van a falla... ...por lo visto hay alguna serie de incompatibilidades... ...que esas cosas... ...hasta que no se hace público en el falla... ...no lo ve más nadie... ...no se ve claro... ...antes no se puede emitir... ...pero si he podido ver la calidad que se nos planta este año... ...que sí... ...tenemos una calidad... ...en Chipiona concretamente han subido bastante las agrupaciones... ...tanto de cabalgata... ...tanto así de canto... ...y no solo en cantidad... ...sino también en calidad... ...o sea lo que he escuchado hasta ahora me ha gustado muchísimo... ...y por supuesto ahí estaremos para grabarlo todo... ...y traérselo a ustedes para que puedan disfrutarlo. Claro... ...Toni ¿cómo se vive el carnaval en Chipiona? Supongo que es muy parecido aquí en Sanlúcar... ...esos preparativos... ...esa... ...digamos esa cosilla ¿no? ...de conocer esas letras... ...que también como comentaba... ...se mantiene todo como en un misterio ¿no? Sí, hay mucha curiosidad... ...pero claro... ...en este caso concreto que os he comentado... ...de estas agrupaciones... ...estas dos... ...por ejemplo... ...la que comenté antes ¿no? ...la de la mensajería... ...y la de... ...los de Izquierda Sociedad Anónima... ...estas dos agrupaciones... ...estas dos comparsas... ...van al Gran Teatro Falla... ...y entran en concurso... ...entonces... ...según me han comentado yo... ...por una serie de incompatibilidades... ...tú no puedes hacer público... ...lo que vas a presentar en el Falla... ...hasta que no se ha presentado en el Falla... ...entonces... ...como espectador podía estar allí... ...¿no? ...en la sala de estudio de ellos... ...viendo lo que están haciendo... ...y recrearme yo... ...lo que no puedo grabarlo para emitirlo... ...pues entonces ya se hace público... ...antes de ir al Falla... ...pero vamos que quedan tres días y medio... ...para poder verlo... ...para poder disfrutarlo... ...y el carnaval en general... ...se disfruta más o menos igual que en San Lucas... ...hay una cosa que creo yo... ...que en Chipiona creo un poco... ...a equívoco... ...de hecho en la entrevista que vamos a ver a continuación... ...a nuestro amigo... ...Carlos Franco... ...que es el autor... ...como ya he comentado antes... ...del cartel anunciador del carnaval este año... ...eh... ...él por ejemplo... ...y yo creo que también he cometido ese error... ...en otras ocasiones... ...he comentado que el carnaval en Chipiona... ...es del 1 al 9 de marzo... ...eso digamos que sería oficialmente... ...¿no? ...sí... ...del 1 al 9... ...9 en la culminación con la cabalgata... ...pero como ustedes ya... ...los que ya conocen más o menos el mundito este... ...de Chipiona y su carnaval... ...sabrán... ...es que el carnaval lo comenzamos... ...este viernes con la presentación... ...y ya mismo tenemos aquí en Puerta... ...montones y montones de degustaciones gastronómicas... ...que es una cosa que le gusta a gente de... ...de todos lados... ...o sea... ...gente de Sevilla de Huelva de... ...yo qué sé... ...del montón de sitios que vienen... ...a degustar estos platos que se presentan... ...que se ofrecen gratuitamente a los visitantes... ...y que... ...la verdad que te paseas por dos o tres degustaciones... ...y estás almorzado... ...porque es que te ponen una burra de unos platos que... ...que no decís que vas a comer... ...vas a probar... ...lo pruebas bien ¿no?... ...no, no te queda en el comillo... ...que te comes un... ...y... ...si el tiempo acompaña... ...como acompaña a otros años... ...pues la verdad que echas una mañana... ...excelente... ...pues te vas de una degustación a otra... ...en otro sitio hay que han dado una agrupación... ...en fin... ...lo pasas muy bien... ...y fíjate... ...a lo tonto a lo tonto pues nos plantamos con un mes más de carnaval... ...porque aprovechamos todo febrero entero a base de degustaciones... ...eso está bien también... ...para animar a la gente ¿no?... ...que salga a la calle... ...y sobre todo también un poco menos para atraernos a aquellas personas... ...que a lo mejor... ...lo que es el mundo del carnaval no... ...no les llama la atención ¿no?... ...exactamente... ...y sí... ...pero el vivirlo en la calle es muy distinto Estefanía... ...porque no es lo mismo tú verlo en la tele... ...por ejemplo en el Gran Teatro Falla... ...que es el Gran Teatro Falla... ...eso llama la atención de cualquier manera... ...porque... ...eso es punto y aparte... ...pero a lo mejor tú ves una agrupación aquí en Chipiona... ...en San Lucas o lo que sea... ...te puede llamar más o menos la atención... ...pero cuando tú la ves en la calle... ...es cuando de verdad te gusta... ...porque la estás viviendo en directo... ...los estás escuchando, los estás viendo... ...los tienes ahí cerquita... ...estás disfrutando del sol... ...de una cervecita... ...es ambiente carnavalero... ...se ha ido contagiando año tras año... ...a mucha gente de afuera... ...que tienen más que claro que en fechas de carnaval... ...de Estinosas, Lucas Chipiona... ...y Rota por supuesto... ...Rota también tiene un gran carnaval... ...pues Tony si te parece... ...vamos a pasar a ver ese vídeo... ...para hablar y conocer esa entrevista... ...el vídeo que vamos a ver... ...como te he comentado antes... ...es eso, es parte de lo que vamos a ver esta noche... ...en Carnavaleando 2014... ...primer programa de Carnavaleando... ...que es la entrevista que le hicimos anoche... ...sin ir más lejos... ...en su propio estudio... ...al autor del cartel... ...que anuncia este año el carnaval de Chipiona... ...Carlos Franco Rodríguez... ...estamos aquí en el estudio de Carlos Franco Rodríguez... ...él es chipionero... ...trabaja desde hace 15 años... ...en la radiotelevisión municipal de Chipiona... ...él es el autor del cartel anunciador... ...del carnaval de Chipiona 2014... ...ahora vamos a pasar a conocer a Carlos... ...pues la idea del cartel... ...la verdad es que me vino un día... ...de repente... ...claro, el tema de la careta... ...el tema de la... ...de lo que es la... ...el faro, el monumento pues... ...de buenas a primeras pues... ...me vino a la cabeza así como... ...como desde... ...me miraba a Chipiona desde el mar... ...y... ...y claro... ...tenía que conjuntarlo entre todos... ...y se me ocurrió el tema de la careta... ...y también el tema de la chica con la sonrisa pues... ...fue una amiga que... ...que conocía de... ...de hace poco ¿no?... ...y claro... ...le... ...espantaron los ojos que tenía entonces... ...quería hacer un... ...conjugar un poco todo lo que es la... ...el tema de la careta de carnaval con la... ...con los monumentos y hace una como... ...una implosión de... ...de colores... ...y... ...nada... ...me puse a ello y... ...la verdad es que el cartel en principio... ...tenía otro formato... ...era como si fuera en un... ...en una... ...en la calle, en una fiesta con sombra... ...pero tampoco quería cargar yo mucho el cartel... ...entonces claro... ...yo creo que un cartel de carnaval o un cartel... ...tiene que ser directo... ...cuando tú haces el... ...cuando tú lo miras o algo... ...tiene que... ...que impresionarte... ...pero sobre todo eso... ...que tú en cuanto tú lo veas... ...se un cartel directo... ...que ya identifique tú a... ...lo que es el cartel... ...y qué es lo que quiere decir... ...de todos los carteles de carnaval del 84... ...hasta la actualidad... ...¿con cuál te quedarías tú? ...pues de todos los años... ...me quedo con el... ...con el del carnaval 86... ...de Juan Ignacio Zardi... ...la verdad es que ese cartel me... ...me gustó un montón... ...y de todos los carteles que yo he visto... ...es uno de los que más me gusta... ...ya después empezaron... ...otro tipo de carteles... ...otras técnicas... ...pero... ...también el de mi amigo Diego... ...el que en el 2002... ...es un cartel buenísimo... ...y el del 2005 también... ...pero esos tres carteles... ...son los carteles que yo me quedaría... ...porque son carteles muy carnavaleros... ...son muy de aquí... ...de Chipiona... ...y para mí son los mejores... ...vamos los que más me ha gustado... ...todos han sido buenos... ...pero... ...yo me quedo con esos tres... ...Juan Ignacio Zardi... ...Diego Díaz... ...y el otro no recuerdo quién era... ...pero del 2005... ...tú que has vivido en primera fila... ...todo estos años... ...como empleado de la televisión municipal... ...has visto... ...la evolución... ...del carnaval en general... ...de Chipiona... ...hay cosas que me imagino... ...que habrán crecido... ...y otras que se habrán quedado un poco estancadas... ...¿cómo lo ves tú en general... ...la evolución del carnaval de Chipiona? Bueno pues desde que yo estaba trabajando en la televisión... ...pues... ...yo creo que el carnaval ha ido evolucionando... ...y la verdad es que ha evolucionado... ...mucho, mucho... ...pero para mí me quedó... ...se me queda en la imagen esa... ...en los años 90... ...cuando... ...en la cabalgata... ...estaba la agrupación de los pollos... ...la agrupación de los momos... ...y eran agrupaciones... ...que eran impresionantes... ...todo lo que hacían en la avenida de... ...o sea cuando hacían el tipo... ...y para mí se me ha quedado esos años... ...son los que más recuerdo de... ...de que la cabalgata creo yo que llegó ahí... ...todavía sigue manteniéndose... ...pero... ...yo creo que ahí había más competencia... ...y eso es lo que se me ha quedado a mí... ...siempre de... ...de lo que ha sido el carnaval... ...pero yo creo que el carnaval... ...todavía le queda un montón al carnaval... ...y... ...para los chipioneros es la fiesta... ...por excelencia de aquí de Chipiona... ...es que los carnavales como si fuera... ...no sé... ...en Sanluca la feria de Sanluca... ...en Jerez la feria de Jerez... ...pues aquí los chipioneros... ...toman nuestras fiestas como la... ...el carnaval como fiesta principal... ...y yo creo que todavía queda algo más... ...pero vamos que el carnaval de Chipiona... ...ha evolucionado mucho de... ...de hace tiempo para acá ¿no? ¿A qué edad... ...y cómo empiezas tú a vivir... ...en primera persona al carnaval? Pues yo recuerdo que cuando tenía... ...pfff... ...pues unos 6 o 7 años... ...yo vivía al lado de la calle Azucena... ...y... ...y nos reuníamos con la agrupación de la calle Azucena... ...eh... ...y claro... ...a mí me encantaba... ...me me gusta la música mucho... ...me encantaba tocar la caja... ...y empecé a tocar la caja con ellos... ...eh... ...en plan charanga... ...y ya después también salí la... ...en la cabalgata estuvo unos años saliendo... ...después ya por tema de trabajo lo tuve que dejar... ...y ya después empecé otra vez a... ...a... ...a tocar la caja con... ...con mi chirigota... ...que actualmente estoy en la chirigota callejera... ...la chirigota de... ...de Juan Carlos, de Diego... ...y todo fue... ...en el año 2000 creo... ...en una... ...en un pregón que dieron en la Peña Peñita... ...y claro... ...a partir de ahí nos reunimos todos los amigos... ...empezamos a... ...a... ...con los... ...con los drag queens... ...el siguiente año de lo que fue el pregón... ...después a Zabache... ...después empezaron todos los años hasta ahora... ...y claro... ...yo siempre... ...me ha gustado el carnaval de Chipiona... ...y vamos, lo vivió desde pequeño... ...comoz... Por el Zamora y Juan Cordero Ojo que rollo que cumplecito con más trabajo Ojo no lo acabo Ojo que se vaya a antojar carajo Yo cambio mucho Yo por las noches me transformo mucho Y por el día soy tan normal Es que soy concejal Soy concejal Soy maricón, no lo puedo remediar Perdón mi sedes y homosexual ¡Viva nuestra libertad! ¡Viva nuestra libertad! ¡Viva nuestra libertad! Llevo en esta presentación, llevo el pinto, creo que me lo voy a sacar, porque si no, me escaltaré, me escaltaré. Vestido de coplas dos, otra vez con ilusión, con esta ropa ceñida de coestrosa, y un clave agarra mi pelo, y estos andares tan finos me vi a escuñar. No llevamos paso doble porque no nos salen de los tacones, pero fíjate que tipo con estos trajes y estos tacones. No llevamos paso doble porque no nos salen de los cojones. Y es que hace tres días, yo ya me lo olía, otra vez de marín. ¡Bravo y conmigo! ¡Bravo y conmigo! ¡Bravo y conmigo! Carlos, cuéntanos, ¿cómo es que tú, de toda la vida trabajando en vídeo, con producciones de vídeos francos, ¿cómo es que ahora haces trabajos de gráfico, vamos, más que de vídeo? Pues el tema de diseño gráfico es un tema que a mí me gusta desde siempre, porque claro, ahora tenemos la facilidad de tener programas de ordenador, y claro, una cosa lleva a la otra, porque tanto el diseño gráfico como la edición digital en vídeo es una cosa muy parecida, pero en realidad a mí, como trabajo en el tema de la televisión, a mí lo que en realidad me gusta es la fotografía. Lo que pasa que, pues el tema de trabajo, pues trabajo en televisión, pero yo siempre he estado haciendo desde siempre temas de fotografía, ya cuando empezaron con los ordenadores, con el Photoshop, con todos los programas de ordenador, pues fui metiéndome poquito a poco, y he hecho muchos trabajos para empresas, una de ellas, por ejemplo, es Costa Noroeste, el logotipo de Costa Noroeste, pues fue un encargo que me hicieron, y también otras cosas que he hecho de diseño gráfico, y aparte también, vamos, el tema de presentar el cartel de carnaval, pues, claro, las bases del concurso, pues, ponía que se admitían todo tipo de técnicas, y una de ellas era el diseño gráfico. Entonces, el año pasado fue el primer año que dije, bueno, pues a mí me apetece hacer un cartel, hice el primer cartel mío, que fue el año pasado, lo que pasa es que no salió elegido, y ya, claro, pues va cogiendo un poquito de un lado, dice, bueno, pues voy a cambiar el estilo, voy a hacerlo diferente, y este año, pues, lo hice diferente, y la verdad es que le gusta el jurado y el que ha salido elegido. Pero, vamos, el tema de que por qué me dio a mí el, por aquí, por el tema gráfico, es que a mí la fotografía siempre me ha gustado, y la fotografía tiene mucho que ver con el tema de diseño gráfico. Bueno, y hablando de todo esto, de que eres una persona muy polifacética, hay otra fase de tu vida que no tiene nada que ver ni con el diseño gráfico ni con la televisión, como es la música. Tú eres el batería del Grupo Sin Noticias de Cool, ¿no? Bueno, sí, pero eso es el hobby que yo tengo, aparte del trabajo y de todo lo que, pues, un desahogo que tengo, y tengo en mi casa montado el estudio con mi batería, y también tengo mi grupito, que son gente de Sanlucas, y cuando no estoy trabajando, pues, una forma también de desahogo, ¿no? Cuando te veo bajo el sol, cuando te pones el bronceador, cuando sales a la disco a bailar, cuando te encuentro con tu amiga en el bar, No sé cómo te conoceré, sólo sé que va a salir bien, cuando pases a mi lado te diré bastante claro, ¡Ah! Me gustas. Me gustas. Me gustas. Para conocerte un poquito más que algo te voy a hacer una serie de preguntas en plan rápido. De todos los días del carnaval, ¿con cuál te quedas tú? El 1 de marzo. De los actos gastronómicos, ¿cuál es el que te quedas? La pringada. ¿Cuál es tu color favorito? Amarillo. ¿Tu metal favorito? El oro. ¿Qué época del año es la que más te gusta? Carnaval. ¿Qué estación del año es la que más te gusta? Primavera. ¿Un día del año más destacado? Carnaval. El día de carnaval, el 1 de marzo. Ricardo, ya para ir finalizando. ¿Cuál sería tu deseo para estos carnavales, para todas aquellas personas que nos están viendo de fuera de Chipiona, que los animes a que venga? Bueno, y un deseo generalizado, por supuesto, para los chipioneros. ¿Un deseo para estos carnavales 2014? Bueno, pues a la gente de fuera decirles que tienen que venir a ver el carnaval y a vivir el carnaval de Chipiona, porque para mí es uno de los mejores carnavales que hay en la provincia de Cádiz. Y a la gente de Chipiona, pues que se lo pasen igual que se lo pasan todos los años, porque no tengo ni duda de que se lo pasan muy bien. Y nada, hay que no pase absolutamente nada, ningún altercado, pero que aquí en Chipiona, a toda la gente de fuera, las manos abiertas y los brazos abiertos para que venga todo el mundo y a disfrutar del carnaval. Pues nada, gracias a todos por estas palabras, por haber estado esta noche en nuestro primer programa de carnavaleando. Y bueno, pues nos vemos en el carnaval de Chipiona. Pues nada, muy bien, muchas gracias a ustedes y nada, a toda la gente que nos estén viendo, eso. Os esperamos aquí en el carnaval de Chipiona, del 1 al 9 de marzo. Pues ahí queda esa invitación del autor del cartel, pues, al carnaval de Chipiona, Antoni. Sí, ahí queda esa invitación y esa entrevista, ¿no?, que la has hecho ese autor del cartel, que ya hemos visto una pincelada de ese cartel, ¿no?, que se va a presentar este viernes en Chipiona. Pues sí, esta entrevista, al completo, pues la podrán ver esta noche, como ya hemos comentado antes, a las 10 y media en Carnavaleando, nuestro primer programa de Carnavaleando de este año. Bueno, que dicho sea de paso, hemos empezado este año antes. El año pasado comenzamos el programa de carnaval con la presentación del carnaval. O sea, todo lo que estamos haciendo ahora, digamos que es un extra de lo que oficialmente sería, ¿no?, porque todavía no está presentado ni oficialmente ni el cartel, ni el pregonero. Pero sí hemos querido acercarnos por curiosidad y porque creo que era interesante que este año, pues, conociéramos de cerca al pregonero, Antonio Pedro Saqueri, y al autor del cartel, a Juan Carlos Franco, porque creo que esas dos cosas, el pregón y el cartel, son dos pilares del carnaval, ¿no? Ahí estamos viendo el cartel. Esa es parte del cartel. La verdad que está, a mi gusto, creo que es bastante bueno. Si se fijan en esos detallitos, eso tiene un trabajo impresionante. Y si lo miras de frente parece un barco. Sí, sí, es verdad. Y bueno, lo que estaba diciendo, que anticipándonos un poco a lo que sería la presentación oficial, que lo vuelvo a repetir para todos los que quieran acercarse a verlos este viernes a las nueve y media en la nave Niño de Oro, en el Palacio de Congreso de Disposiciones de Chipiona. Ahí vamos a conocer ya oficialmente todo, cartel, pregonero, carnavalero, y anticipándonos, pues, hemos querido empezar una semana antes el programa del carnavaleando, para conocer de cerca tanto al pregonero como al autor del cartel, conocerlos a ellos un poquito más, y saber cuáles son sus impresiones acerca del carnaval en general y de este 2014 en particular. Claro que sí. Pues, Toni, muchas gracias por venir y ofrecernos ese adelanto de ese primer programa de carnavaleando, que se va a emitir esta noche aquí en Costa Noreste Televisión, y bueno, te esperamos la próxima semana para que nos sigas comentando, ¿no?, e informarnos, pues, de todo lo que se cuece en Chipiona en torno al carnaval. El martes veremos por la mañana, aquí, las mañanas contigo, veremos un avance de lo que ya veremos al completo por la noche, que es la presentación del carnaval. Pues, gracias, Toni, nosotros nos vamos a marchar unos minutitos a publicidad y enseguida volvemos.